¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a The Dream Machine capítulo 3. Vale, estamos investigando la desaparición de Víctor XI para ver si nos ascienden y podemos hablar con la Capitana que es nuestra mujer y así desemmarañar este sueño porque estamos en el sueño de nuestra mujer. Víctor XI se ve que creía unas cosas de la conspiración y tenía montado una especie de radio rara en la que escuchaba ciertas cosas. Cuando hemos descubierto eso de repente nos han mandado poner a este palomo en medio que no nos deja acceder a la habitación donde en el suelo se supone que está escondido esa radio con la cual podríamos desemmarañar un poquito el problema de por qué ha desaparecido Víctor XI. Vale, entonces este nuevo es Víctor IX. Yo soy Víctor VI en teoría. Entonces el mío se podría dar la vuelta a hacer algo. No sé, tenemos ahí gracia que podemos hacer. Ahora que me estoy dando cuenta. Es que si yo me pongo esta chapa al revés se nota la esta. Debería sacar solo el 6. Lo mismo usando el escapelo con esto. Ajá, ajá. Ahora tengo separado el número y la chapa. Entonces ahora lo puedo montar como 9. Vale. Pero cuela porque está el 9 con la chapa boca arriba. Entonces ahora se van a pensar que soy Víctor IX. Esa sería una de las cosas. Por cierto, lo mismo y alguna cosa que no encaja del todo con lo que ya he hecho. El último día me olvidé de grabar y el auto guardado estaba un poquito más para atrás. Y he tenido que repetir parte de la trama fuera de cámara. Pero creo que está bien. Ay, si es que no me la he puesto. Que no debería andar sin la chapita puesta, sin la insignia. Venga, pues me la pongo. ¡Hola! Víctor IX, ¿qué pasa? Tus instrucciones son que estés en la cabina 2. Joder. ¡Hala! Quiero tu trabajo. Bueno, puedes tenerlo una vez que te hayan ascendido los comandantes. ¡Pero lo quiero ahora! Sigue soñando. A lo mejor si le digo que la tiranía de la Capitana Alice debe acabar, va a pegarme, yo me escondo y pega al otro. Eso no es algo muy inteligente para decir, cadete. ¡Únete al motín! ¡Hoy! Voy a tener que reportar esto. Bueno, reporta eso y lo mismo lo quitan del medio. ¿Todavía no te han quitado el medio? Sí. Víctor IX, vete a la sala de carbón. ¡Hala! Que te vayas a trabajar a la sala de carbón. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? Pobrecito, daba pena. Sabía que esta promoción era demasiado buena para ser buena. No la merecía. Me la he quitado del medio. Vale, ahora. Yo me, por si acaso, me quito mi chapa y me la pongo como un 6. Vale. Y ahora ya puedo entrar libremente en este compartimento. ¡Joder! Que ya han estado aquí que se pregunta si habrían encontrado algo. Vale. Yo había una cosa como de, vamos a intentar mirar aquí, 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 no. El botón este era uno de estos botones, estaba amarillo, la otra vez, este de aquí, no. Me dijo que estaba escondido debajo. Bueno, yo voy intentando todo lo que se pueda. La camiseta no tiene nada, o sea, bueno, es que ni me molesto leer los carteles de cosas que no son nada. Pobrecito también el que estáis sentados, sin comérselo ni bebérselo. El calentador, que es igual que el que tenía. Ah, mira, aquí hay un trozo de papel. Ya, pero no hay un trozo de tabla. ¿No me han dicho que estaba la radio escondida debajo de algún lado, como en el suelo o en alguna cosa así? Es que no veo ningún sitio donde... Ah, mira, aquí. Sí, sí, tengo la radio. Tengo la radio, pero... Tengo que saber la frecuencia. ¿Me puede usted hacer el favor de usar la servilleta aquí? Es que estoy seguro de que hay que hacer esto, pero lo mismo antes no me dejaba. Pues no. Bueno, pues nada, leeremos la servilleta normal. La servilleta normal me da varias frecuencias, pero depende del sitio, a lo mejor. Por ejemplo, aquí en el pasillo... O sea, estos son triángulos. Yo creo que este es el pasillo de la cabine, que aquí son 25 MHz la frecuencia. Entonces, voy a salir fuera y escuchar en 25 MHz a ver si pasa algo. No pasa nada. No hay más controles. Vaya. A ver qué más podemos entender de esta nota. También hay 27 y 28, pero ¿en qué partes? Este 28 a lo mejor es donde las tumbonas. Vamos a probar. Yo creo que me está faltando un paso. Yo me acuerdo de haber puesto un papel en un cristal. Vamos a intentar escuchar aquí la 28, la 27. 25 no se oye nada. 27. 28. ¿No tiene volumen o algo? Pues no consigo yo nada. ¿Qué ha pasado? Víctor 5 también al puente. Víctor 5 al puente. ¿Quién es Víctor 5? ¿Has oído eso? Eso es. Ha debido encantarle mi bebida. Finalmente me van a promocionar al este. Le puedo decir me alegro por ti o no es justo ni hiciste la bebida. Voy a ser sincero y decir no es justo ni hiciste la bebida. Y que estás tomando crédito por mi trabajo. Yo soy el que debería estar siendo promocionado. Ah, please. O sea, por favor, supéralo. Habla con la mano. Es de ese tipo de conversación. La envidia es signo de gente de pensamiento cerrado. ¿Quién te enseñó todo lo que sabías? ¿Quién ha sido tu mentor que ha hecho que seas capaz de hacer esa bebida? Solo me diste un puto libro de recetas. Eres un ingrato apuñalador de espaldas. No sé muy bien si se puede traducir esto así. ¿Así es como hablas a tu superior? Destaparé todo lo tuyo. Le diré quién hizo realmente la bebida. Sabía que eras un traidor desde la primera vez que te vi. Pero si quieres que le diga tus pequeñas mentirijillas al capitán, será mejor que corras más que yo. Bueno, haz lo que te salga de los cojones. Bueno, este me lo he quitado del medio. No, no me lo he quitado del medio. Que ahora... La puta mermel esta... Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo voy a hablar con el de las conspiraciones, le voy a decir que ya tengo la radio, a ver si eso ayuda. ¿Te importa si te hago unas preguntas? ¿Qué quieres saber? A este le digo el que lleve la chapa, ¿no? La radio, la escondió... No, me está diciendo lo mismo de la última vez. Ah, sí, no, aquí tengo. Encontré la radio, ¿ahora qué? Me gustaría... Ojalá lo supiera. Él decía que llevaría algo que estaba escondido. Pero no sé cómo funciona. Quiero decir, solo es una radio. Pues nada. No sé, no sé. Estoy de repente un pelín perdido. Le voy a decir a este hombre a ver si sabe algo. Te sugiero que te pongas tu... Eso, es una violación de grado de tal... Vale, que me ponga la chapita. Me la pongo. Que sí. Tira. ¿Te importa si te pregunto las preguntas? No, no me importa ser... Es que no es nada del otro mundo. Le voy a preguntar sobre la radio. Me está diciendo por ahora lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, no me está diciendo nada nuevo, nada. Vamos. Es que no sé por qué. No necesito ver a través de ello. Y no necesito limpiarlo. Hay algo que estoy fallando. Hay algo que me está fallando. La radio parece que emite un sonido aquí dentro. Vale, vamos a intentar. Sí, mira. Ahí se oye morse. He conseguido oír morse aquí. O sea, este era uno de los sitios. A ver si entiendo el papel. 25 aquí dentro y tal. Este podría ser este pasillo, más o menos. A, B... No sé. Hay cosas que no acabo de entender en esa servilleta. Se lo voy a decir al de la... A ver si me deja decirse al de las teorías. Que he escuchado un poquito de... Ah, mira, mira. Aquí también. A ver. Pero es la misma, ¿no? Da igual la frecuencia que ponga. Ahí hace un pitidito. Se está oyendo clarísimamente. A ver. La radio. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No. No me deja decirle nada especial. O sea, que no me deja decirle lo que estoy oyendo. Lo mismo es simplemente encontrar una emisora más allá de lo que él apuntó. Él no consiguió encontrarla. Pero tampoco hay muchos sitios más a dónde ir. ¿La radio aquí no te está haciendo nada? No. Pues parece que no. Sí, mira, mira, mira. Aquí está. ¿No? Aquí sí. Pero parece que no se morse, claro ¿Hasta cuánto tendrá esto? Por cierto que el número está ajustado a una frecuencia, no da ni FM ni AM ni nada Se ha oído una voz Pero no sabe ningún cartelito ni nada como que hubiera conseguido algo de concreto Se ha oído, hay una voz hacia el final, ¿no? No acabo de conseguir que explote de todo la cosa Yo creo que es 27, aquí dentro es 25, voy a ver si consigo escuchar la voz aquí dentro también 25, date una vueltecita ¿Ya no suena aquí? ¿Lo ves muy que hacelo en un cierto orden? Pues ya no suena Aquí también me ha sonado antes Mira, mira, mira 28 a lo mejor, voy a probar 28 No yo he escuchado una voz como antes Ahí se oye algo He llegado a oír la voz en dos frecuencias Si aquí me volviera a salir Sí, algo sale En la 25 Aguantamos un poquito a ver si vuelve a salir la voz Si alguien sabe Morse y me puede traducir el mensaje Pues es esa alegría que me llevo Ahora van a hablar Ahí se oyeron unas palabritas Pero no sé, me falta algo No acaba de explotar esto Yo creo que fue el de fuera El del banco nos dijo Que iba con la radio Como si fuera uno de estos de encontrar el agua Entonces lo mismo tengo que coger la radio Y cuando empiece a sonar Moverme hasta encontrar un sitio exacto Que esté de puta madre Entonces tengo que moverme por ahí Hasta que la radio vuelva a hacer ruido Aquí Aquí La radio viene La señal viene de aquí ¿Y qué hay aquí? Mira, aquí hay algo Hay un transmisor pequeño Con un trozo de papel pegado A ver Estos son los papeles Vale, pues tengo que encontrar tres papeles Entonces a diferentes frecuencias Vale, entonces habré encontrado A lo mejor El de 25 El otro a 27 Pues la ponemos a 27 Y andamos por ahí Vale, vale, vale Pues ya está Ya tenemos la gracia Luego ya veremos Qué hacemos con los papeles A ver, aquí dentro Que es donde sonaba Y la otra abajo Aquí dentro conseguiré que suene Si no No suena ahora Si te cambio la frecuencia Mira, mira, mira Dice que es de aquí A ver Aquí Otro transmisor de radio Y ya tenemos Dos trozos Vale Vale Unas figuritas ahí dibujadas Cuando consiga los tres papeles Miramos a ver Que va a ser eso Lo que había que poner a trasluz En la ventana Y la otra es de aquí ¿Cuál me falta? La de 27, ¿no? 27 Aquí 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 Eso es Ahí hay algo Ahora Ahora tenemos los tres papeles Perfecto Pero no va a ser aquí Donde resolvamos este puzzle Ya está Ya está Ya está Eso que Lleva tiempo diciendo Que había que hacer algo ahí Con la ventana Pues Va a ser exactamente esto Entra para adentro Tira para adentro Y Nos ponemos en la ventana Y ahora Por favor Los tres papelitos Vale Esto podría hacer las cosas Un poquito más fácil Vale Tenemos unas rayas Entonces Si conseguimos que encajen Esas rayas A lo mejor Girando esto No sé si tienen que encajar O tienen que ser continuas A ver Ahí encaja No No encaja Pero Mirad Ahí hay También como una raya A ver si consigo Que 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 Esto A ver Lo mismo Esta es la base ¿No? Porque este es el mapa Y Hay Hay una pequeña señal Que encajaría Que sería A ver Eso y eso Que encaje encima ¿No? A ver Un poquito más de giro A ver Vale Ahí está perfecto Y entonces Ahora con este otro Yo tengo que encajar Ah Que aquí hay una X ¿No? ¿Por qué he encajado esto aquí? ¿Qué ha dicho? Me he perdido el principio Aquí hay como una X ¿De dónde está la X? En la jodida En la jodida esta Había un libro dentro Mira que lo he examinado A veces La sirena Se me iba ahí Y sabía que había ahí Algo importante Entonces aquí Está hablando De todos Y de repente Hostia Están perdidos Víctor Víctor 77 Perdido Víctor 79 Perdido Víctor 18 Perdido 97 Perdido 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 Hay algo Chungo aquí Y son solo Algunos de los Los casos Que hay en este mundo Debe haber Cientos de Víctors Aquí Y todos Se han Perdido A órdenes del capitán Todos han desaparecido Por órdenes del capitán Así que De la capitana Se lo voy a decir A este hombre Que me ha caído bien Y si no Ya voy al del mando A decirle a él El Víctor 11 está desaparecido Pero vamos Como todo el mundo No No me ha dejado Decirle nada Directamente De eso Bueno pues Vamos a ir directamente A por el de arriba Que hace mucho que no hablamos Con él Y tenemos unas cuantas Descubrimientos Que este hombre Extorsionaba La radio No sé qué No sé cuál No sé si le servirá O de que nos servirá Todo este descubrimiento Pero bueno Vamos allá Ven para acá Ven para acá Que sí Que hables con él Con él estirado Vamos a hacer El informe ¿Qué has encontrado Hasta ahora? Bueno vamos a ver Víctor 11 Ha tenido una discusión Con Víctor 7 Justo antes de desaparecer ¿De verdad? Nosotros sabíamos Que no se llevaban Super bien Pero oír Que han tenido Una discusión En la noche De la desaparición Son Esas noticias Son un problema Creo que debería Informar de esto A la capitana Bueno Bien hecho Aprendí Con este report Ya estás ascendido A asistente De tercera clase Muy bien Ahora He encontrado La radio De Víctor 11 Pero no sé qué hacer con ella Es solo una radio No hay mucho que hacer Excepto escucharla ¿Por qué crees Que eso tiene que ver Con el caso? Bueno Podría haberlo hecho Sigue investigando Vale Ha dejado un mensaje Muy raro este hombre Sí ¿Qué decía el mensaje? Bueno Parece que tiene algo que ver Con frecuencias de radio Pero no sé lo que significa Todavía Ah ¿Y por qué? ¿Crees que tiene algo que ver Con el caso? Puede ser Bueno Pues sigue investigando Tenía una Había quedado con alguien La noche que desapareció ¿Con quién? No lo sé Pues intenta averiguarlo Quien quiera que haya quedado Con él A lo mejor Tiene que ver Con la Desaparición Con la Sabe más De su desaparición Si es que no la causó Directamente Lo intentaré señor Bueno Que se lo va a decir A la capitán Y que bla 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 Y que me asciendan A segundo rango Ya tenemos dos ascensos El El del bar dice El camarero dice Que no estaba borracho Bueno Entonces creo que Podemos Sacar una teoría De ahí Vale Muy bien Encontré una carta De extorsión Eso está muy bien Esto pone Toda la investigación En toda una nueva luz Esto podría haber Podría tener Fuertes implicaciones En la manera Que todo ha sucedido Bueno Que se lo va a dar al reporte Ya soy de primera clase Y sé por qué Se perdió ¿Por qué? ¿Por qué fue? Bueno He encontrado Archivos del personal Que menciona Cientos de desapariciones Del personaje De persona De personal Aquí Víctor XI Probablemente estaba Utilizando Toda la tripulación Para Para obtener Algún tipo De Acuerdo Pero las cosas Se pusieron chungas Y Por eso se le ha hecho Desaparecer Y entonces ¿Quién estaba implicado? ¿Quién está detrás De todo esto? Me parece Que es bastante obvio Que La capitana Es la causa De estas desapariciones Todos los miembros De la tripulación Estaban haciendo Sus órdenes Cuando desaparecieron Creo Que Ella Fue la que Cito A Víctor XI En la parte De De las sombrillas Como parte De una trampa ¿Sabes? ¿Eres consciente De lo que estás diciendo Hombre? ¿Estás seguro De que quieres Apostar Tu carrera En esto? Solo estoy intentando Llegar a lo más profundo Del caso Creo Que Es mejor Si nos confrontamos A la capitana Directamente Con lo que sabemos Ahora mismo Esto ha ido Demasiado lejos Esto es admirable Pero Me temo Que no me puedo Unir a ti La evidencia Es circunstancial Y dándolo Como En el mejor De los casos Es circunstancial ¿Qué? Y también Tenemos Tengo Muchas otras Cosas que hacer Esta tarde Que no Que no puedo Que no puedo Así que creo que es mejor Que se lo digas A la capitana A tú mismo Probablemente Es mejor Si ni siquiera Mencionas Que yo estaba Por aquí ¿Vale? No me gustaría Obtener crédito De todo tu duro Trabajo De lo que has hecho Así que nada Tira Tira Métete al puente Y mira A ver hasta Donde te quieres Meter con esto Pues nada Hemos conseguido Lo que queríamos Al fin y al cabo Vale Hay que llamar Puente Puente Alicia La capitana No está aquí Ahora mismo ¿Le quieres dejar Un mensaje? Sé que la capitana Está detrás De las conversaciones La capitana No tiene tiempo De escuchar Acusaciones salvajes Pero puedo Probar mis hechos Tengo los Archivos De todo el personal Que ella Ha estado buscando Bueno Hombre ¿Por qué no has dicho Eso antes? Bueno O sea que te metas Para adentro Vamos a hablar de esto Venga Para adentro A ver que nos espera Con el trabajo Que nos ha costado Entrar aquí Mirad que chungo Es Alicia Mirad Que chungo Está esto Alicia Por fin te he encontrado No quería Creer No 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 creerías Lo que he tenido Que hacer Para poder verte Alicia No está aquí Ahora mismo ¿Le quieres dejar Un mensaje? ¿Qué? ¿Quién eres? Yo creo que sabes Quien soy Mr. Morton No Él Bueno Que ella Las ha palmao Todo lo que podía No eres Alicia No Creo que ya He dejado eso Bastante claro ¿Eres la Máquina Del Del sótano? Bueno Es una descripción Un poquito Basta Pero sí Soy parte De esa máquina ¿Y qué has hecho Alicia? Realmente no le he hecho Nada Ella todavía está aquí Ella simplemente Ha estado Bueno Un poquito Suprimida Aguantada Y ha hablado Pero Poder hablar Con su tono De voz Me ha hecho Las cosas Bastante más fáciles ¿Qué es lo que Te ha hecho más fácil? Te juro que Si la has hecho Daño de alguna manera No Puedes estar tranquilo Mr. Nerd Herir a un Soñador Es solo La última cosa Que haría Sé lo frágiles Que son Vuestros cuerpos Es la última Cosa útil Que el señor Morton Me enseñó Quiero extender Esa sensación De vida Que su familia Me dio Pero no puedo Permitir Que vosotros Necios Estéis en mi camino ¿Y qué le ha pasado A Víctor XI? Él obtuvo Lo que quiso Fue promocionado A comandante ¿Y qué ha pasado Con los demás? Te lo diré Pero creo que es mejor Es mucho más Eficiente Si lo ves tú No Tampoco yo Pues aquí tenemos Una especie De cementerio De Víctor ¿Dónde estoy? ¿Qué es ese Olor tan horrible? Y aquí tenemos Uno de esos Brazos De A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí hay una caja De fusibles Que lo mismo puedo dar La luz Ventilación O luces Pues casi que Prefiero luces A ver Las luces van por aquí Puedo pasar esto Por aquí No A lo mejor Así Ahí estamos Ya tengo luz Qué bonito Vamos a ver Eso está Separado de su Cuerpo Ese todavía está Fresco Pero tiene Marcas de mordiscos Que quién lo habrá Mordisqueado Tiene Mira Aquí hay algo que hacer Examinar el cuerpo Este podría ser El del bartender Le está todavía Corriendo Uy Ha abierto los ojos Que me dimilla A ver Está intentando decir Por favor Ayuda ¿Quieres que te ayude? Y ¿Y cómo te puedo ayudar? Luda Siento que esto Te haya pasado Te mentiste en esto Tú solo Ayuda No sé cómo te puedo ayudar Por favor Bueno Volveré por ti Pero aquí hay un tentáculo No le puedo hacer algo Al tentáculo No tengo el escapello ¿Por qué de repente Me han desaparecido A mitad de los objetos Al caer aquí abajo? Bueno Pues tendré que encontrar Alguna manera de hacer algo No veo nada por aquí A ver si encontramos Algo alrededor Creo que estamos cerca Del final Me voy a enrollar Un poquito Le han quitado Las ropas Otro miembro Ese ya está Muy descompuesto Aquí hay una pila De cosas Óscanos internos Sobre todo Tractos intestinales Qué bonito es todo Le falta La patea arriba De esa De esa Calavera Que creo que es Por dentro El tentáculo Este debía ser Víctor 11 Mirando de acabada Al final Ese es Víctor 40 Y no sé cuántos Su Se le ha caído La mandíbula Y está separada El resto del cuerpo Aquí Una Bueno Está todo súper chumbo No la puede abrir Mira Un hueso ¿Con el hueso ¿Puedo abrir esto? No Con el hueso Puedo No A ver Vuelve aquí Con este hueso ¿Puedo abrir Esto? ¿Por qué no? Que no lo quiere matar No Al bartender No Lo quiere hacer Con el tentáculo Ahí No Que ni siquiera Se enteraría Del Vale La chapa No se la puedo poner Yo que sé Este Crear una antorcha Es una buena idea Pero ya hay bastante luz Vale Pues no No sé Vamos a ver Qué más puedo hacer Y Sakini No puedo escalar Por el tentáculo No hay nada más Que pueda coger Aquí hay otro No Ese es Víctor 9 Eso fue un trauma Bueno Un trauma Que tiene un traumatismo Imagino No hay nada más Que pueda coger Por ningún lado Vale Pues con lo que tengo Si es que no tengo Nada útil Coño Todas las bebidas ¿Por qué no? ¿Por qué me han quitado El escapelo? No estará por aquí Caído Y si meto gasolina ¿En dónde el carbón? Ah Ha caído algo de carbón ¿Y ahora qué? Si le echo gasolina Al carbón Ah Que utilice la coctelera Si quiero mezclar cosas Meto esto Y esto ¿Y qué? ¿Y un poco de hueso? No Salsa No Sí Salsa brava Vale ¿Y qué? Mi sangre Y esto ¿Y qué hago con la coctelera? La meto aquí Vale Lo he abierto Meto eso ahí Vale Y que ahora cierro Y lo mismo Tengo que volver a poner La ventilación O algo No Ya mejor que no Utilice esto Pues lo mismo No he hecho bien la mezcla Porque no ha pasado nada Vale Tengo Tengo una idea Tengo una idea ¿Por qué no? Vuelvo a preparar uno de estos Letal Ah No tengo ya Pero bueno Le puedo meter esto Le puedo meter salsa brava Le puedo meter gasolina Y esto En lugar de utilizarlo En En Aquí Lo puedo utilizar Si Si lo pongo aquí En este hombre Como le está chupando de él Irá directamente a la máquina No puedo utilizar Si ¿Por qué no le ayudarán ahora mismo? Cago en la leche Pero es que no sé Se ha vaciado No Porque claro No se lo he dado Y si le echo más cosas Es que no tengo el veneno de rata Pero Le puedo echar Limón Le puedo echar Yo que sé Ginebra Por favor Para que Vamos a ver ahora No ¿Qué mierdas le he hecho? Más coal De estos Más Chequeseta Vasco Esto ¿Qué? Para adentro No Lo mismo tengo que vaciarlo Y volverlo a empezar A ver Aquí puedo vaciarlo Vale Esta cosa simplemente es para vaciarlo Vale Entiendo Un sitio donde vaciarlo Vale A ver ¿Qué te puedo hacer? Vamos a intentar echar Ginebra Fumo de limón Que parece todo inocente Y esta cosa Que podría ser venenosa Esa cosa ¿No? Vamos a intentar darle esto No Eso no le ayudará ¿Por qué no? Si te echo un poquito de gasolina No Yo voy a seguir echando cosas Eso Y eso Y se le ha ido la pinza No Dice que ya no aguanta más cosas Esto Joder No hay tanta combinación de cosas No Ábrela Ábrela Echa eso por ahí Que tengo que echar Es que no tengo rat poison No Liquid No No Esto aquí Que no tengo De esto De ratas Entonces Eso no lo puedo hacer Vamos Lo mismo Se me está despistando Algo Si El hueso Tiene que ser Para algo Ahí he puesto el hueso Adiós Vale Trocitos de hueso Vamos a vaciar esto Vale Vamos a intentar ahora Esto También los huesos ¿Por qué no? Ginebra Para que sepa Algo Fumo de limón Y no sé si echarle la gasolina O no Voy a probar así A este Y si no Le echo la gasolina Como me dice Si le sirve de algo o no ¿Te sirve de algo? No Quieta Y si le echo gasolina Eso Sabrá terrible Pero ¿Por qué no? Y ahora se ha convertido En un Mira Tía está otro color Joder Vale Ya está Trágate esto Hermano Es todo lo que puede hacer Por ahora Pla 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 Y a ver si con eso Se atasca Y peta Y con la gasolina Explota Y la liamos O algo Algo parece Víctor Víctor ¿Estás ahí? ¿Alicia? Gracias a Dios Que estás a salvo Aquí Déjame que te ayude a subir Mira Nos da una cuerdecita Perfecto Pues a la parrío Ya estamos acabando Estamos acabando Lo siento tanto Víctor Podía verte Y oírte Pero era como que No controlaba Mi propio cuerpo Lo sé Cariño La máquina Me lo dijo Pero todo está bien Ahora Abracito Qué bonito Te puedo sentir En mi sueño No, más con voz Más me venga Quería avisarte Pero la máquina No me dejaba hacerlo Estaba tan Temía tanto Poder herirte Lo sé Cariño Pero Me las he apañado Para fastidiar Su Suministro de comida No creo que vuelva Por aquí Pronto No, pero la máquina Todavía me Hace que esté dormida Me fuerza a estar dormida Incluso cuando yo Estoy luchando Para despertarme Creo Que podrás despertarte Una vez que lo haya cortado De tu sueño Que lo haya arrastrado Completamente de tu sueño Necesitas cortar La Necesitas Sacar a la máquina Fuera de cada sueño Primero Solo entonces Podrás apagar Completamente la máquina Y dejarme salir de aquí ¿Y qué pasa si fallo? Tú siempre has dicho Que era una influencia Que te daba Que te calmaba Así que Teniéndome como un En estado vegetativo Podría ser tu aliado No digas eso Alicia Esto no es divertido Lo sé ¿Te imaginas a ti mismo Cambiándome los pañales? Dándome purés Con una Con una cuchara En mi blanca Y cara Que no responde nada Lo haría Si tuviera que hacerlo ¿Cómo salgo de este sueño? Bueno Sal por el mismo lugar Por el que has Sal por el mismo lugar Por el día Que has entrado La salida No es Un Un sitio Así Con truco Si sabes Dónde mirar Así que Este es tu sueño recurriente Siempre has estado Soñando sobre Estar sola en un barco Con múltiples copias de mí No sé si esto Me siento honrado O me da un poquito De yuyu Bueno Normalmente No es como esto Pero Por lo menos No sueño con nadie más Bueno Siempre has tenido buen gusto Cuando se refiere a los hombres Estemos así Simplemente un poquito más Te echaré de menos Cuando te vayas Te veré en el otro lado Una vez que la máquina Se haya apagado Lo siento Pero te tengo que dejar Lo sé Pero nos veremos pronto ¿Vale? Sí Te veo en el otro lado Mi amor Pues ahí Besito Y vámonos A ver por dónde Cojones se sale Solo nos falta salir Y se acaba el capítulo Que no quiero dejarlo Para otro A ver si se me está haciendo Demasiado largo A ver Aquí, joder Sí, sí Se ve de sobra Esto es lo que Alicia Me dijo Que encontraría fácilmente Es extraño Que no lo haya visto antes Pues se acabó el sueño Y con esto Yo creo que también Se acaba el capítulo Hasta aquí llega El capítulo 3 El sueño de nuestra mujer Tenemos que encontrar Más gente dormida En el En Todo este Sitio Eso de continuará Realmente Me imagino que empezará Ahora mismo el capítulo 4 O si no A lo mejor Lo tengo que empezar a mano Bueno Casi mejor así Lo empezamos a mano El próximo día Lo empezamos Bien hecho Fijaos la cantidad de gente Que trabaja solo para hacer Este tipo de cosas Como sabéis Los capítulos Son cada vez más largos Y vamos intercalando Otros juegos Vamos a empezar Otro juego El próximo día Que toque juego indie Si ese juego Fuera muy largo Lo cortaría a la mitad Para volver aquí Pero Vamos a Voy a poner un juego También más largo Porque los capítulos De The Dream Machine También van siendo Cada vez más largos El siguiente será más largo Y el 5 Me han dicho Que no lo he jugado Que es muy muy largo Y de todas maneras Todavía nos falta tiempo Para que salga el 6 Así que poquito a poco Iremos jugando The Dream Machine Nos espero aquí En Mind the Game Para próximos capítulos De The Dream Machine Y para juegos Como el próximo Que vamos a empezar Dentro de muy muy poco Nos vemos Hasta pronto Si hubiera bien ese salto Estaría yo De hecho Si es que no llego ¿Y cómo lo hago?